Buen día, mucho gusto, gusto estar acá en este hermoso lugar. Y sí, efectivamente, vamos a hacer un importante aporte para el mantenimiento de esta Iglesia Santa Teresita que cumple 80 años. Es un aporte del gobierno provincial que hemos traído con el doctor Oscar González. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder estar y de poder ayudar a esta comunidad que apreciamos mucho. ¿Desde su área se hace lo mismo con otras religiones, con otros cultos? Sí, en realidad el área es el área de cultos, es decir, que la ayuda del Estado provincial, como lo indica la Constitución Cordobesa, es para los cultos. En ese sentido, las comunidades cristianas o cristianas evangélicas o judías o islámicas reciben, cuando lo solicitan, aportes del Estado. Es el Estado el que vela por el desarrollo de esas comunidades. Bueno, doctor González, en este caso, una Iglesia con una rica historia, ¿no?, la de los hornillos. Sí, como decía Javier recién, tiene más de 80 años. El aporte del gobierno provincial es de 200.000 pesos para el mantenimiento de la Iglesia, de la Capilla de los Hornillos. Y con respecto a tu pregunta, sí, incluso en la ciudad de Villa Dolores, otros cultos han recibido ayuda por parte del gobierno, ayudas económicas destinadas a mantenimiento o mejora de sus edificios. En ese sentido, el gobierno de Córdoba es un gobierno laico y respeta todas las religiones. Y quiero decir algo más, sin cansar a la gente que nos ve. Córdoba es un ejemplo de convivencia religiosa. La experiencia que existe en Córdoba con el Comipaz, que es la institución que agrupa a judíos, musulmanes, cristianos, protestantes, católicos, apostólicos, romanos, es una experiencia inédita en Argentina y probablemente en el mundo. Y que realmente es un gran aporte a la convivencia de los cordobeses. Los cordobeses tendríamos que estar, tenemos que estar orgullosos de lo que significa la convivencia religiosa en nuestra provincia. Bueno, aquí los vecinos de los Hornillos le habían solicitado esta ayuda. Sí, varias veces. Sí, sí, por supuesto. Bueno, en la medida que los recursos lo hacen posible, las ayudas van llegando. Y sí, el gobernador cree que hasta que el país se ponga en marcha y la economía crezca mejor, se genera empleo genuino, hay sectores de la sociedad que deben ser protegidos, los sectores más vulnerables que deben ser protegidos, ¿no es cierto? El gobernador siempre dice, Schiaretti, que él no cree en la teoría del derrame. Es decir, que los sectores vulnerables necesitan de políticas activas por parte del gobierno para su protección y para su cuidado. Han caído muchas pensiones no contributivas a nivel nacional. Seguramente ha recibido inquietudes. Sí, y cada caso tratamos de ver cuál ha sido el motivo. La verdad es que también hay que decirlo. Hay casos que hay pensiones que no se justificaban, que tienen otros beneficios, que tienen jubilaciones, que hay otros ingresos en el núcleo familiar. Entonces, de cada caso que nos llega el reclamo, la preocupación, si bien no son nuestras, es decir, si bien no son del gobierno provincial, nosotros tratamos de ayudar y colaborar viendo de qué se trata y en su caso, volverlas a instalar.